Sabemos que todas las oraciones tienen respuesta, y más cuando se trata de pedidos masivos y cuando van acompañadas con una decisión de consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Y te diría que aún más cuando pasamos por situaciones angustiantes y son generalizadas. Y como muestra, queremos contar la historia de la primera consagración de una ciudad y una diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, que fue precisamente realizada para pedir que cesara la epidemia de peste bubónica que estaba arrasando la ciudad. En este video te voy a contar los mensajes de Jesús pidiendo la consagración de Marsella a su Sagrado Corazón, cómo respondió el pueblo, el obispo y los gobernantes, y cómo lograron finalizar rápidamente la epidemia. Hace 300 años se produjo una devastadora peste en Francia que condujo a la primera consagración pública al Sagrado Corazón de Jesús y el cese de una terrible epidemia. En el año 2020 se cumple el tricentenario de esta primera consagración mundial de una ciudad y una diócesis al Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de la diócesis de Marsella. Así se liberó la ciudad de la peste bubónica que había matado un cuarto de la población marsellesa, más de 100.000 personas. Y esto sucedió por el pedido de Jesús de una fiesta en honor a su Sagrado Corazón, a una humilde monja, y la obediencia de su obispo a las instrucciones del Señor. La epidemia terminó definitivamente después que los funcionarios de la ciudad finalmente acordaron participar en la procesión recién establecida de la fiesta del Sagrado Corazón. O sea, después que los gobernantes le tributaron homenaje a nuestro Señor. Esto parece decisa ficción para nuestra época. Primero, que un obispo consagre una diócesis por las informaciones de un evidente es un grado de confianza en los mensajes sobrenaturales absolutamente inconcebible para un obispo actualmente. Y segundo, que un gobernante concurra a un acto religioso a pedido de un obispo argumentando una manifestación sobrenatural es aún más increíble. La humilde monja era una hermana de la visitación, la venerable Anne Madeleine Remusat, continuadora del trabajo iniciado en el siglo anterior para promover la devoción y reparación del Sagrado Corazón de Jesús, por la también hermana de la visitación Santa Margarita María de Alacoque. Y el celoso obispo que fue obediente al mandato del Sagrado Corazón se llamó Henri Belsunce. Ambos son inspiradores para los católicos que hoy están implorando a Dios para que ponga fin a la plaga que está azotando al planeta. La hermana Anne Madeleine Remusat nació en Marsella en 1696 y cuando tenía nueve años recibió de sus padres el permiso para ingresar al monasterio de la visitación llamada de las Grandes Marías. Su vida estuvo jalonada por grandes sufrimientos y dones. Jesús se le apareció muy a menudo y conversó con ella, guiándola a experimentar la noche oscura del alma. Y tuvo también manifestaciones de la Santísima Trinidad mientras estaba en éxtasis. En una revelación de 1713, Jesús le inspiró a continuar el trabajo de Santa Margarita María de Alacoque, quien había comenzado a promover la devoción al Sagrado Corazón después de una serie de visiones en la que Cristo se le apareció, pidiéndole que fomentar la reparación por los pecados, la indiferencia y abusos cometidos contra el Santísimo Sacramento. Con el aliento de Monseñor de Belsunce, Anne Madeleine escribió los estatutos para la Asociación de Adoración Perpetua del Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo, que comenzó a funcionar en abril de 1718. El objetivo de la asociación era primero agradecer al Señor por su amor por nosotros en la Eucaristía, y luego reparar las indignidades y las afrentas que sufrió durante su vida terrenal y que todavía recibe en la Eucaristía. Los miembros de la asociación debían adorar al Santísimo Sacramento en el Tabernáculo. Miles de suscripciones se sumaron rápidamente porque los monasterios de la visitación promovieron la asociación. Y ese mismo año de 1718, en una marsella donde abundaba el pecado, Cristo apareció milagrosamente en el Santísimo Sacramento expuesto en la Iglesia de los Padres Menores Conventuales ante un grupo que estaba rezando las 40 horas antes de la cuaresma. En ese momento le reveló a la hermana Anne Madeleine que si la ciudad de Marsella no se arrepentía de su inmoralidad, sería castigada. Anne Madeleine confió este mensaje al Padre Milei, su director espiritual que lo transmitió a Monseñor de Belsunce. Pero en mayo de 1720 comenzó a suceder la tragedia. Un barco de Medio Oriente trajo la peste bubónica y se inició la gran plaga de Marsella. Esta peste fue la causa de la muerte negra que se propagó en Asia, Europa y África en el siglo XIV y que mató a 100 millones de personas solo en Europa. Ante la devastación que estaba provocando la peste bubónica, las autoridades establecieron una cuarentena en la ciudad de Marsella cerrando incluso las iglesias. La comunidad de la visita andinas se dedicó entonces a la realización de actos de caridad. Mientras el obispo de Belsunce celebraba servicios religiosos al aire libre y salía a la calle acompañado con varios sacerdotes, administrando los últimos ritos y dando limonas. Y esto provocó que muchos sacerdotes murieran por la plaga. Y entonces la superiora de la hermana Anne Madeleine le pidió que le preguntara a Jesús cómo deseaba que se le honrara a su sagrado corazón para que terminara la plaga de Marsella. Y el Señor le dijo que quería una fiesta solemne para honrar a su sagrado corazón. Y además le dijo que se extendiera el uso del escapulario que ya le había recomendado a Santa Margarita María. Por lo cual Anne Madeleine le dio la forma definitiva a lo que hoy es el llamado detente y que en aquellos tiempos se llamaba salvaguardia. Y fue distribuido masivamente entre los aterrados moradores de Marsella y otras localidades. Cabe recordar que en 1870 una señora le presentó a Pío IX un detente y el papa le dijo Bueno, el mensaje que recibió la hermana Anne Madeleine de Jesús fue transmitido de inmediato a Monseñor de Belsunce quien publicó una orden de establecer la fiesta del sagrado corazón en su diócesis. Y el primero de noviembre de 1720, por primera vez en el mundo, consagró solemnemente la ciudad y la diócesis al sagrado corazón de Jesús. Ese día el viento sopló tan fuerte que era imposible organizar una procesión. Pero por la noche todas las campanas de la iglesia de la ciudad sonaron y el viento se moderó. Y entonces el obispo pudo consagrar perpetuamente la diócesis y la ciudad y celebrar la misa. A partir de ese momento la enfermedad disminuyó gradualmente. Pero la gente no reformó sus vidas y en 1722 reapareció de nuevo la plaga. Entonces el obispo de Belsunce ordenó procesiones para el Corpus Christi y la nueva fiesta del sagrado corazón. Los concejales de la ciudad de Marsella que no habían asistido a la consagración y a la misa de 1720 sí participaron esta vez en las procesiones de 1722. Y la plaga entonces terminó por completo poco tiempo después. Cuando todo esfuerzo humano había fallado irremediablemente, las oraciones y la consagración al sagrado corazón lograron el milagro del cese de la plaga. Para finalizar te cuento que en 1723, un año después, la hermana Anne Madeleine fue favorecida con una nueva visión de la Santísima Trinidad. Y al año siguiente recibió los estigmas de la pasión de Jesucristo y a petición suya permanecieron invisibles. Y el 15 de febrero de 1730 pidió que se resistara la letanía del sagrado corazón que ella había compuesto y falleció. La iglesia la declaró venerable y se ha presentado su causa de beatificación. Lo que sucedió en Marsella hace 300 años es una buena enseñanza que debieran tomar nota nuestros obispos y nuestros gobernantes. Solo muy poquititas dioses se han consagrado al sagrado corazón de Jesús por primera vez en medio de esta plaga o reconsagrado y alguna lo ha hecho al inmaculado corazón de María. Pero la mayoría no ha realizado ninguna de ellas. E incluso ha habido obispos que han declarado públicamente que es inútil la oración a Dios por esta plaga porque son los científicos quienes tienen que resolver esto. ¿Qué respuesta podemos encontrar de los gobernantes si escuchan a obispos católicos decir semejantes cosas? Y ahora me gustaría preguntarte si el país y la diócesis a la que tú perteneces ha hecho una consagración o reconsagración al sagrado corazón de Jesús o al inmaculado corazón de María en estos tiempos. En foros de la Virgen María hemos publicado varios videos referidos a consagraciones al inmaculado corazón de María y al sagrado corazón de Jesús cuyos links te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que está al lado y compártelo con tus amigos porque es una historia muy aleccionante para nuestros tiempos. ¡Gracias!